El Corredor Turístico Argentina El Corredor Turístico Argentina El Corredor Turístico Argentina Es importantísimo conocer nuestro país, conocer destinos nuevos, saben lo que es San Rafael, la caridez, que creo que muy pocas provincias, muy pocos lugares lo tienen. Una de ellas es pioneros, que linda palabra, pioneros, el hecho de que seamos pioneros de algo, iniciadores, pero nosotros somos pioneros e iniciadores gracias a estas autoridades que han colaborado con Volstrave para que esto se pueda realizar y que nosotros estemos acá presentes. Me encanta el tema de los desafíos, lo encaramos, pero contamos con la invalorable colaboración de la gente de acá. Entonces, cogiendo ahora el fruto final de lo que fue el trabajo, pero en realidad es un mundo completo, resulta que pueden ser, bueno, todo eso hace que de pronto hemos armado un producto que ahora se lo vamos a mostrar. El protagonista principal, sos vos.